Como Él y se oró Para ver tu gloria y protección Así vengo hoy Así vengo hoy Como Moisés oró Para ver tu gloria y majestad Así vengo hoy Así vengo hoy Abre nuestros ojos Déjanos mirar tu gloria Toma nuestras manos Llévanos a lo profundo de tu amor Queremos ver tu corazón Díjate la mostrión Como Jesús sirvió Despojándose de todo por amor Así vengo hoy Así vengo hoy Amén Abre nuestros ojos Déjanos mirar tu gloria Toma nuestras manos Llévanos a lo profundo de tu amor Queremos ver tu corazón Queremos ver tu corazón Tu corazón Vengo hoy Amor Abre mis ojos Déjame ver Lo que tú ves Dios Sin ti no puedo ver más allá Reconozco que te necesito Reconozco que no puedo ver más allá de mi desierto Reconozco que no puedo ver más allá de mi desierto Más allá de mi desierto Tómame 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 en tus brazos Déjame de tu corazón Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Ayúdame Tómame en tus brazos Sringle Abre nuestros ojos Abre nuestros ojos Queremos ver lo espiritual Muéstranos tu gloria Te ambas Mucho mas Abre nuestros ojos Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Señor, dame nuestros ojos Déjanos mirar tu gloria Toma nuestras manos Queremos ver tu corazón Queremos ver tu corazón Queremos ver tu gloria Yo necesito tu gloria Abre nuestros ojos Déjanos mirar tu gloria Toma nuestras manos Llévanos en lo profundo de tu amor Queremos ver tu corazón Yo te amo, mi Rey Te anhelamos, Dios Con tu cielo Cuando te veo Mi Padre amado Te anhelamos, Dios Con el rey de mi vida Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos, te anhelamos Te anhelamos Tú eres mi anhelo Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos